¿Qué es el día de los trabajadores? ¿Qué es el día de los trabajadores? El día de los trabajadores de cuidados domiciliarios, de acompañantes terapéuticos y enfermeros domiciliarios demuestra que la organización y la unión es la única forma. Acá no es solo, acá no hay que pelear solo porque así no conseguimos nada. La unión y la lucha del trabajador, esa es la única salida que tenemos. Sí, ahora es la formalidad, lo administrativo, todos estos pasos que hay que ir dando, que vamos aprendiéndolos, pero que estamos dispuestos a seguir. Porque sabemos que hay más trabajadoras que ahora van a acompañar desde otras localidades. Y yo le decía a ellas, son ustedes las protagonistas, ustedes en sus localidades. No esperen a que venga otro de afuera a decir, no, ustedes organizados, conectados, informándonos de acá para allá, así vamos a llevar las cosas adelante. ¿Tiene que haber compromiso? Sí. Porque cuando vos no tenés compromiso, las cosas no crecen. Hoy, este sindicato demuestra que el compromiso y la unión, que se puede. O sea, yo decía, éramos tres mujeres, tres mujeres. Y uno decía, no, yo le decía a Hugo en ese momento, no, pero somos un montón y somos como 13, le decía. 13, hoy hablamos de 400. Se puede, se puede. Y un saludo a todos los compañeros y compañeras que hoy no pudieron estar, pero que se sientan representados. Y todos los cuidadores tienen el número de teléfono mío, así que saben que pueden llamarme y yo estaré atendiéndolos en la medida de lo que yo también puedo. Gracias.